Vídeo tutorial que muestra cómo funciona la base de datos Aranzadi. Desde la página web de la biblioteca accedemos a recursos electrónicos. Bases de datos. Seleccionamos la materia Derecho y legislación. Accedemos ahora a la base de datos Aranzadi. En esta primera pantalla tenemos varias opciones de búsqueda. General, asistida o bien por cada tipo de documento. La general nos permite realizar la búsqueda sobre todos los documentos incluidos en nuestra suscripción. Introduciendo cualquier término, una combinación de los mismos o un tema. Por ejemplo, conciliación laboral. La base de datos nos sugiere los términos de búsqueda. Esta consulta nos da como resultado una lista de documentos clasificados según el tipo. Podemos acotar un poco más nuestra búsqueda utilizando los filtros de tipo de contenido. Ahora seleccionamos Doctrina Administrativa. A su vez, la base de datos nos ofrece nuevos filtros. Por área, órgano resolutorio o fecha. En la parte superior derecha tenemos los iconos que nos dan la posibilidad de crear una alerta, imprimir o exportar. Ahora vamos a realizar una búsqueda en legislación. Pinchamos en Inicio y luego Legislación. Es suficiente completar cualquiera de los campos que aparecen en el formulario. Texto, título, voces, rango. Podemos establecer límites desde el inicio o filtrar posteriormente los resultados. También por ámbito o por área. Al abrir un documento vemos que en la parte izquierda tenemos el sumario. Podemos ver las versiones que ha tenido la norma, historia, bibliografía, voces y las rectificaciones si las hubiera. Podemos buscar en el documento, crear una alerta, añadir a mis dosieres, añadir comentario, imprimir, exportar o enviar por e-mail. Vamos ahora a Jurisprudencia. Para ello volvemos al inicio. Se puede realizar la búsqueda por texto o resumen. Y vamos a buscar con el tema Maltrato Familiar. Las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. Y acotaremos por fecha. Esta es nuestra lista de resultados. Podemos filtrar por área, tribunal, fecha, sentido del fallo. En la parte central, las estrellas indican la relevancia de una sentencia con nuestra búsqueda. Seleccionamos uno de los documentos. Nos ofrece el texto, historia del caso, donde se recoge la representación gráfica del ítem procesal del caso, sentencias relacionadas, normativa considerada y voces. Volvemos a la pantalla inicial. También destacamos Opinión experta para buscar bibliografía sobre un tema. Podemos utilizar sus formularios, filtrando por modelos procesales y contratos y otros modelos sustantivos. Existe un diccionario de términos. Y finalmente Calculadoras, para el cálculo de datos y plazos en los siguientes casos. Adyamos Puxo Puxo Gracias por ver el video.